Y por cierto, mientras todo esto pasaba, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, rindió su primer informe de labores sin la presencia del presidente López Obrador, que es algo pues inédito, no había faltado el presidente López Obrador a estos informes de los presidentes de la Corte, todos habían sido presidentes hasta que llegó Norma Piña, bueno, ahora de la presidenta, pero bueno, no se lleva nada bien, era de esperarse que no iba a ir López Obrador, pero sí estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, estos son los detalles. Con la ausencia del presidente López Obrador, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, presentó su primer informe de labores en el máximo tribunal del país, aseguró que la justicia no es un monopolio del poder judicial o de los otros poderes de la Unión, sino que es una responsabilidad de Estado. No podemos olvidar que la justicia no es un monopolio del poder judicial federal, es una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social, el desarrollo social y el combate a la desigualdad. El cambio que todos anhelamos en la justicia de nuestro país, no sólo está en manos del poder judicial federal, tampoco es exclusivo del poder ejecutivo ni legislativo federales, estamos ante una responsabilidad de Estado, ante una responsabilidad compartida entre todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. La ministra aseguró que la justicia pacifique el conflicto y humaniza a la sociedad. Además, reiteró que el poder judicial no busca el aplauso, sino cumplir con la Constitución. Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. Esta es nuestra convicción, esta es la premisa que da sentido a nuestra vida profesional. Ante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la ministra recordó varias sentencias relevantes que resolvió la Suprema Corte este año, como la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la validez de que el INAI opere con cuatro comisionados y resolver que el Senado fue omiso por no hacer los nombramientos. E invalidar un decreto que catalogaba las obras prioritarias del gobierno federal como de seguridad nacional, por mencionar algunas. La ministra dio cuenta de los asuntos resueltos tanto por el Pleno como por las salas y expuso que la carga de trabajo se desahogó en un 70%. Cada asunto es en sí mismo importante, involucra la tranquilidad, la seguridad de una o varias personas y la resolución de cada uno de ellos significó un reto enorme para las personas impartidoras de justicia. Detalló que en todas las áreas judiciales se recibieron un millón 493 mil 712 asuntos, sumando también a los 531 mil 731 que se tenían pendientes en la pasada presidencia. Entre los asistentes estuvieron la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el ministro en retiro, Eduardo Medina Mora, Diego Valadez, exprocurador, así como la consejera jurídica de la Ciudad de México, Leticia Bonifaz, entre otros. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, pues el presidente López Obrador hizo, echó mano de su facultad como mandatario para elegir a un ministro o ministra, en este caso de la Corte, luego de que no pasó en el Senado de la República las, pues las ternas que envió, no pasaron, es decir, los senadores y senadoras no se pusieron de acuerdo para sacar por consenso por una mayoría calificada a una de las ministras que envió en las dos ternas. Y bueno, pues tuvo la decisión final López Obrador. Sin embargo, pues todo indica que decidió por la más radical. Y cuando digo radical, me refiero a la más cercana al movimiento de la 4T, a la izquierda, esta izquierda recalcitrante que hay todavía en la 4T, hay diferentes corrientes, pero digamos de los más radicales, es sin duda alguna Lenia Batres que ahora se convirtió ya en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente López Obrador parece que le recetó este dicho que suele comentar en sus conferencias o en sus mítines a los panistas, a los priistas, a los DMC, a los del PRD que no quisieron acompañar una propuesta, por ejemplo, de sacar a Berta, alcalde, como ministra de la Corte, el de tengan para que aprendan ese dicho de que, bueno, en la primera terna, en las primeras rondas de votaciones, todo indicaba que iba a ser Berta, Berta María, alcalde Luján, que es hermana de la Secretaría de Gobernación, también cercana al presidente López Obrador, pero que se veía con más tablas, con más experiencia, con más conocimiento de la Constitución, de las leyes, como para convertirse en ministra, aún siendo cercana a la 4T, sin lugar a dudas, pero no salió en la primera votación, ella obtuvo la mayoría de los votos, es decir, pudo haber sido ella, en la segunda votación obtuvo más votos Lenia Batres que Berta María, alcalde, pero tampoco se logró la mayoría calificada y terminó el presidente declinándose más bien por Lenia Batres, le decía, de las más cercanas a la 4T, al movimiento fundadora de Morena y bueno, con cargos muy importantes en términos de asuntos jurídicos en el gobierno del presidente, pues como segunda de abordo de la consejería jurídica, la consejera también fue una de las cartas del presidente, María Estela Ríos, pero ella parecía incluso inelegible, aunque finalmente ya no la mandó en la segunda terna, en fin, lo que va a suceder en la corte, pues es que va a haber un bloque de ministras muy cercanas a la 4T, que a todos le van a votar a favor al presidente, ya sabemos cuáles son, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y ahora Lenia Batres, Arturo Saldívar, que dejó anticipadamente su lugar en la corte para irse al equipo de Sheinbaum, pues eso nos habla de que también estaba muy cercano a la 4T, formaba parte de este bloque de alguna manera, aunque Lenia Batres pues será ya incondicional del presidente López Obrador, por lo menos eso es lo que se ve, porque ella misma ha criticado los sueldos, los privilegios, que no se puede elegir por voto popular a un ministro, ministra, juez, jueza, magistrado, magistrada, es decir, va a buscar que eso suceda eventualmente con la reforma que enviará todavía el presidente López Obrador en septiembre del próximo año. Vamos a ver qué sucede, lo cierto es que a este bloque pro gobierno, pro 4T, le falta todavía un ministro o ministra para lograr que todas estas acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, las impugnaciones que han hecho en la oposición los partidos políticos y la propia iniciativa privada para evitar que entren en funciones las reformas legales que ha hecho el gobierno, quien tenía ese dique de la mayoría de los ministros para evitar la inconstitucionalidad, para lograr más bien que se declare inconstitucional y no se evitara que no pasaran estas impugnaciones en la Corte, se requieren cuatro ministros, hoy el presidente y la 4T tienen tres, ahora habrá que esperar hasta el 2024, si es que ganan el gobierno para que se vaya Luis María Aguilar que termina su mandato como ministro y entonces sí, si es Claudia Sheinbaum la nueva presidenta, podrá integrar a un nuevo ministro o ministra y entonces sí habrá un bloque ya de contención con el cual ya no se podrían echar abajo las leyes o las reformas legales que echan a dar el gobierno porque ya tendrían cuatro ministros que evitarían las acciones de inconstitucionalidad, las controversias y todo lo que le ha dado marcha atrás a la ley de la industria eléctrica, a la Guardia Nacional que quieren darle el mandato militar, a la reforma electoral, en fin, a muchas otras que no pasaron o que pasaron en lo legal, no en lo constitucional, pero que en la Corte terminaron echándolas abajo, en fin, en fin, vamos a ver qué sucede con la Corte, en una de esas, si ganan las mayorías, pues ya ni estaríamos hablando de esto porque cambiarían de tajo toda la Suprema Corte y el Poder Judicial y entonces ya los ministros se elegirían por voto popular, en fin, preocupante, sin lugar a dudas, lo que pueda pasar con todo el Poder Judicial, con la Corte en particular y vamos a ver, pues, cómo le va a la Inávatres que también hay que darle el beneficio de la duda como a cualquier persona que llegue a un puesto nuevo, ¿no? Vamos a platicar, de hecho, al ratito con ella y ya le estaremos preguntando de todo esto. Gracias.